Cuando llegue a esta línea de acá, va a cerrar la chopera completamente y después va a abrir muy despacito hacia adelante hasta llegar al punto de estima. Esta espuma es la cremosa y es la que queremos. Así que para recordar así grandes puntos, baja hasta el tope, despedirse al primer chorro, paso 45 grados y le voy a explicar de nuevo. Vamos Adolfo, no le erre, no le erre. Toda, más, toda, toda, toda. Ahí. Bien, vaya enderezando a poco. Es una bomba. Ahora cierren toda la chopera. Ahora bajen muy despacito a boca. Quiero saber que hiciste. Ahí está. Excelente. ¡Qué grande Adolfo! Es impecable. Dale un trago nomás. Ahí está. ¿Te voy a sacar yo una? No, no, no. ¿Te voy a sacar yo una? Te saco una foto, te saco una foto. Perdón. Gracias. Increíble. Bueno, voy yo entonces. Estaba muy estupendo. Qué grande. Qué grande. Un poquito más al lado. Vamos a darle la mano. Ahí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para la foto Gracias chicos Que lo disfruten Training Time TV Primer canal de televisión por internet Con programación propia Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV El futuro ya llegó Comunicate con nuestro departamento de ventas Llamando al 223 5588 057 O por mail a trainingtime10 arroba hotmail.com Y si estás en Buenos Aires Llámanos al 011 15 5794 5025 Training Time Todo lo que vos te interesa saber Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerreñi Producciones ¡Es! 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 Gracias.